Música Gورukkupon, ní tharivit tira, tira Tornak, venaak, vayas, sutheralli tira, tira Ulaak, pplak, dhuđukkupanedho, chayira, chayira Manohari Manohari TNELO NANI VUNNA DRAKSHAPANILLA GUTTILA MÁTALAMNI MUTTHU GUNNOV IINTHT LESI KELLU VUNNA EINTHTULANTA CHERI VEN'TTAPADITH VINTHT GUNNODE OLLANTA TULLEANTA YI VEN'TTAKA VEN'TTALELA PAHALA VIRUKKUPON, HATTTU KOLI VIRRA VIRRA Gورukkupon, ní tharivit tira, tira GORUKKUPON, HATTTU KOLI VIRRA GORUKKUPON, HATTTU KOLI VIRRA GORUKKUPON, HATTTU KOLI VIRRA GORUKUS GARUKUS ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!